Y nada, las buscaré, las cogeré y todos contentos. Bájate, anda. Bájate, hecho, y vamos para allá. Vale, a 230 pasos. Vamos a ir rapidito, sin que los guardias me molesten demasiado, por favor. Y reventamos, matamos al cuarto lugar teniente. Vale, es que yo creo que no está la posibilidad de matar a todos los guardias y después al lugar teniente. Yo creo que eso no es posible. No es posible porque te empiezan a salir guardias, igualmente. Te salen guardias nuevos. Así que creo que no está contemplada la posibilidad de que yo mate a todos los guardias y entonces ya no me van a perseguir a nadie. No, no creo. No creo que eso pueda ser. A ver, en esta de aquí. Porque iniciamos misión aquí arriba. Aquí puede subir, sí. Vale. Y aquí vamos a ir a por el cuarto. A ver quién es el cuarto. Pero esta gente ya veis que no le ponen nombre ni nada, no aparecen como conspiradores. Pero al final hay gente que, bueno, algunos no, pero otros les han lavado el cerebro, ¿no? Con el fruto ese. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Vale. Autoridades del puerto. Embarca sin que te vean y acaba con el comercio del mercaderio. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Pues casi me mato. Desincronizado. Desincronizado por qué, exactamente. No lo sé. No quería pegar ese salto. Quería bajar al tejado de abajo. Lo que pasa es que ha pegado un salto aquí y casi me mato. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer. ¡Qué por rico! ¡Ah! Espérate, espérate. Claro, claro. Que soy conocido. Que me detectan. Esta gente me detecta. ¿Son rastreadores? Si son rastreadores me van a detectar, ¿eh? ¿Te va? Te va, te va. Os voy a robar un poco. Os he robado un poco. Vale, a ver. Vámonos a la buena. Y yo por embarcar es sin que me detecten. Entiendo que me tengo que enganchar al barco. Pues el barco no se va a mover, ¿no? Uff, tendría que haber asesinado a ese, ¿eh? 8-8, quieto. ¿Y dónde está el mercader este? Por ahí dentro, ¿no? ¿Puedo matar a esta gente? No lo sé. Hola, buenas tardes. Desincronizado. ¿Cómo desincronizado? A ver, ¿no tengo que matar a este tío? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se quedan sin copinas. Voy a tirarles desde aquí que no me voy a matar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Mata a tu objetivo sin que te detecten. Yo sé lo que he hecho. ¿Qué tengo que matar? ¿A todos los guardias en sigilo? ¿Tengo que matar a todos los guardias en sigilo? ¿Puedo matar a todos los guardias en sigilo? ¿Por qué si he matado al mercader no puedo huir como he hecho con los anteriores? Baja, 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 baja. Pero, tío, ¿qué estás haciendo, eh, tío? Es que, es, es que el tío se viene, se viene bastante arriba, eh. Vale, ¿y cómo hago para que se acerque el resto? Porque no parece que se lo vayan a acercar por aquí. No, 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 no. No hay nadie, no hay nadie con capucha, no hay nadie con capucha, tranquilo. Tío, es que, eh, los agarres los hace muy mal, tío. Es que los hace muy mal los agarres aquí en el barco, tío. Los hace muy mal. De repente coge y se pone abajo, pero tiene medio cuerpo salido por arriba. Eh, tío, qué mal se agarra aquí en el barco. De verdad, no entiendo esto, tío. Si antes he matado al mercader, no entiendo por qué, por qué no, 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 no entiendo. No entiendo. Es que no, 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 no entiendo el objetivo. No, no lo entiendo. No entiendo este... No, no estoy entendiendo esto. Espérate que me vea el tonto ese. Espérate que ha estado a punto de verme el tonto ese. Vale. Es que, tío, se agarra muy mal al barco. Se agarra muy mal aquí en el barco. Se agarra muy mal. ¿Veis? De repente baja. No estoy bajando. Voy a quedar aquí. Todo. Muerto. Muerto. Vale. Tengo que dar toda la vuelta al barco y subir por arriba. Joder, se me ha escapado. Hola, bajas. Hacete mate, por favor. Se me ha escapado porque en vez de ir hacia la derecha, ha cogido y ha bajado. Es que, es que, la verdad que no lo entiendo. Tú. Muérete. Y ahora... No, por abajo, por abajo. Por abajo, que bajes, tío. Que bajes. Joder, tío. Es que, de verdad os lo digo, eh. Aquí en el barco va fatal. Va fatal. Vale. Ahora por aquí arriba, ¿qué podemos hacer? Subes. Vale. Sí, sube. Eh, claro. Espérate porque por el otro lado del barco... Por aquí no hay nadie, ¿no? Y ahora mismo no hay nadie. Claro, esto iba a decir que por el otro lado del barco están... Están estos dos. Está este y está el otro. Que el otro también me va a molestar, realmente. Y creo que tendría que haber matado a ese que hay aquí en el puerto. Que viene por acá. Que viene por acá. Que viene, que viene. Que viene por acá el tonto este. Pero tú, 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 tú. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo está viendo ese? Pero, ¿qué vista tiene aquí el crack este? ¿El arquero? ¿Qué vista tiene el arquero? Eh... No, 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 no. Su, su, su. Vale. Mátalo, mátalo, mátalo. Me daba la opción de asesinar hace un momento, tío. No, pero, 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 tío. Si me daba la opción de asesinar hace un momento. Mira, si ahí está, lo ha asesinado. Tontísimo, tío. En serio. Eh... Eh... Al juego se le ha puesto sus huevos. Que este hay que hacerlo en sigilo. Al juego se le ha puesto sus huevos. Que este hay que hacerlo en sigilo. Pues a ver. Pues a ver el sigilo. Pues a ver el sigilo. Mira, creo que lo más fácil va a ser entrar matando a los dos guardias que hay aquí. Y tiraron mal agua ni mierdas. Mataron a los dos guardias de aquí. ¿Dónde están los dos guardias de aquí? Aquí están los dos guardias. Mátalos. Vale. Todos muertos. Y después... Después, espérate porque están aquellos de allí. Es increíble. Pero... Pero qué. ¿Qué? Si no he visto nada. Si no he visto nada. Si le he tirado dos cuchillos rápidos. Si no he visto nada a este hombre. Joder. Son ganas de tocar los huevos, eh. Son ganas de tocar los huevos. Porque al tío este le he pegado dos cuchillos. Le he lanzado dos cuchillos. Y es imposible que me haya visto. Es imposible. ¿Por qué no? Porque estaba en espaldas. Y no se ha alertado. Y no ha alertado a nadie. Y no ha pasado nada, ¿sabes? Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Es que encima están los de ahí. Es que encima están los de ahí. Es que encima están los guardias del barco. Que van mirando para acá. Pero es que al arquero este tengo que matarlo. Porque si me tengo que enganchar al barco. Me va a ver. Y además. Me tengo que enganchar al barco por este lado. Para matar a los guardias estos que están en movimiento. Pues a ver cómo hago. A ver cómo hago yo esta mierda. A ver cómo hago yo esta mierda. Porque aquel ya está aquí vigilando. A ver cómo hago yo esta mierda. A ver cómo hago yo esta mierda. Y aceptemos al señor como único guía y salvador. Vale. Vale. ¿Me verá el del barco? Pues esperamos que no. No me ve el del barco. Me ve este, tío. Me ve este. Oye, tío. Estoy hasta los huevos de esta misión. Estoy hasta los huevos de esta misión. Porque es que. Lo he hecho a la primera. A la primera he cogido de más. Lo he matado al mercader. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no lo he visto a nadie. Y no lo he visto a nadie hasta que lo he matado. ¿Y qué? ¿Y después huyes del barco y ya está? Como he hecho todo el rato. ¿Por qué no tenéis más historia? A ver, espérate. ¿Le puedo pegar un tiro a este tío desde aquí? Pues le he pegado un tiro. Pues ya está. Pues le he pegado un tiro. Pues le he pegado un tiro. Se han movido, ¿eh? Se han movido los guardias. Pero veo muy bien todos los guardias. Madre mía, ¿dónde va ese? Tú, tú, tú. Que viene, que viene. Saborarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. Vale, vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. El otro guardia ha seguido allí. Vale, esto va al agua, ¿no? Vale, poco a poco. Vamos a ir muy poco a poco. Vale, he matado a dos guardias. Me he quitado ya este del puerto. Este no me ve, ¿no? Baja, baja, baja. Hay que ir por aquí por esto rojo. Y subirme aquí. Y en cuanto aparezca este, matarlo. No me vengas a tocar los huevos, tío. No me vengas a tocar los huevos, de verdad. Mira, voy a hacer el último intento y si no, voy a buscar un vídeo de cómo hacer la misión esta de mierda en sigilo sin que te vean y ya está, tío. Y ya está, porque estoy hasta los huevos, en serio. Estoy hasta los huevos, tío. Estoy hasta los huevos. Estoy muy hasta los huevos. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Pues sigue teniéndola, sigue teniéndola. Que ya me he enterado de ese diálogo 20 veces. 20 veces me he enterado de ese diálogo. A ver, todo este arqueo. Mira, vamos a intentar hacerlo bien. Que vengan por aquí estos. Tú, muere. No, 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 sube, sube, sube. Aquí. Aquí. Y tú, mueres. Y ahora baja. No, 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 baja, baja, baja. Por abajo, por abajo. Por abajo. Y voy a esperar a aquel arquero se dé la vuelta y se vaya al otro lado. Vale, se da la vuelta y se va para el otro lado. Vale. Yo aprovecho esto para subir. Ah, tío, si es que viene el otro por allí. Si es que viene el otro por allí. Paro. Paro, de verdad. Estoy hasta los huevos. Paro. Eh, intento número 24. Eh, intento número 24. Vale. He visto un vídeo de cómo se hace. ¿Te pueden detectar? ¿Te pueden detectar cuando ya lo has matado al mercader? Es decir, lo que me ha pasado a mí antes. Lo que pasa a mí antes, pues se me habrá hueado. O no sé qué mierdas. Salta, salta. ¿Qué pasa? Vale. Vale. Voy a hacerlo exactamente como lo va a hacer del vídeo. Exactamente como lo va a hacer del vídeo. Bueno, exactamente no va a ser, pero... Bueno, básicamente. Sube por aquí. Vamos por arriba. Vale, y lo que hace es... Esperar a que vengan aquí los dos coloquitas y matarlos. Este. Y este otro. ¿Qué? 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 Menuda rayada se ha pegado, chaval. Menuda rayada se ha pegado. He ido a asesinarlo y no me ha dado. Pero ahora el tío ese está vigilando. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué ha pasado ahora con el guardia este que estaba aquí? Ah, sigue dando vueltas. Vale, pues a ver si ahora me deja asesinarlo, porque antes no me he dejado asesinarlo. No me he dejado asesinarlo. Qué rayadas ha pegado el juego, eh. Qué rayadas ha pegado el juego. Qué rayadas ha pegado el juego. Vale, con el de abajo muerto. Estos dos de aquí muertos. Me he visto aquel de aquí. Me he visto aquel. Me he visto aquel. Así comprendí que el comer... Me han visto estos que estaban subiendo, tío. Los he pillado justo cuando estaban mirando para acá. No me he fijado. No me he fijado en que esos tontos también miran para acá y podían verme. No me he fijado. No me he fijado. Voy a intentarlo una vez más. De los que se resisten, siguen siendo tantos cuando se queden sin comida. Vale. El arquero... Que no me toque mucho los huevos, por favor. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Qué pesaditos con la familia Medici, eh. Ya me he enterado de lo de la familia Medici. Pues sí. Pues siguen teniendo influencia, hijo. Pues siguen, siguen. Vale. He matado a este. Al otro no me ha dado tiempo, ¿verdad? Pues me voy a esconder de mi amigo el arquero. ¿Por qué va a venir ahora para acá? ¿Verdad? Ahí está el arquero. Ahí está mi amigo el arquero. ¿Qué me estaba viendo? ¿Un pie? ¿Qué me estaba viendo? ¿Un pie? ¿Un pie me estaba viendo este hombre? ¿Un pie me estaba viendo o qué? No, no. Se ha quedado clavado, eh. No, no. No tengo permiso. Voy a ir a matarlo, eh. Voy a ir a matarlo a este. Voy a ir a matarlo a este. Porque si no estoy viendo que me va a tocar los huevos. Vale. He muerto el arquero. Joder. Me no quería saltar. Eh, sube. Sube y a ver si ahora dejamos de liarla, eh. Estaría realmente bien dejar de liarla. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve ahora? ¿Qué me ve ahora? ¿Qué me ve ahora? ¿Qué me ve ahora? ¿Aquí es de allí? Vale, a ti. ¿Te voy a poder matar o tengo que esperar? Ah, te puedo matar. Vale. Te puedo matar. Y ahora bien, ¿tengo que subir? Vale. Ese está mirando para acá. Vale, ahora es el momento que están mirando para el otro lado. Y por fin. Por fin, joder. Pero es que antes yo he llegado a matar a este hombre. Antes yo he llegado a matar a este hombre. Y no me ha contado. Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso. Aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. Venga. Y ahora a huir de aquí. Que esto es lo que llevo esperando desde el primer momento. Si iba a tener que huir de aquí. ¿Qué pasa que me vean? Si voy a tener que huir de aquí. ¿Qué pasa que me vean? Eso que yo no entiendo. ¿Para qué quiere el juego que yo haga esto en sigilo? Si después me va a estar aquí siguiendo 3.000 guardias. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido. Tío, ahora me están buscando los 3.000 guardias, tío. Los 3.000 guardias de Florencia, tío. Los 3.000 guardias de Florencia en clase de mí. ¿Dejáis en paz, por favor? Venga, si. Estos están bloqueándome el camino. Pues bloqueame esta. Bloqueame esta. Ojo a las piedras, eh. Ojo a las piedras. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Todos tirándome piedras. Todos tirándome piedras. Rápido, 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 rápido. Sí, se había llegado ya. Se había llegado ya. Suéltate, anda. Suéltate. Qué pesadilla de guardias. Qué pesadilla de guardias y de misión en sigilo para que te estén persiguiendo después los guardias. ¿Para qué mierda quieres que haga yo esto en sigilo si me van a estar persiguiendo 3.000 guardias después? ¿Alguien me lo explica, por favor? De verdad. Sin sentido, eh. Ubisoft, Ubisoft. Colada tremenda esto, eh. Señores, Ubisoft. Es una colada tremenda esto de hacer la misión en sigilo para que después te estén persiguiendo aquí los guardias. Tremenda colada. Se han pegado los de Ubisoft. Os lo digo de verdad. Me parece una colada tremenda. Tremenda. Bueno, parece que ya estamos en... Que ya estamos ocultos. A ver si ese deja de perseguirme. Gracias. Y completamos la misión esta por teoría desde el puerto. Madre mía, el cuarto lugar teniente este. Lo que ha tocado los huevos. Pues nada. A seguir, chicos. A seguir con la quinta. Esperemos que sea ya más fácil y que no me pidan ninguno en sigilo para que después me tenga que estar escapando de los guardias. ¿Eh? Esperemos que el juego no me lleve a ese sinsentido una vez más. Vale, ya habéis hecho la gracia del sigilo. No lo repitamos más. No lo repitamos más porque no tiene ningún sentido. Más que nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me ven? ¿Qué pasa si me ven? ¿Que van a zarpar con el barco? ¿Si me ven matando al mercader? ¿Van a zarpar con el barco? ¿O qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Atacarme? Pues si me van a atacar igual. Si me van a atacar igual. No sé, si todavía te pidiese matarlos a todos antes que al mercader dices, bueno, vale. Todavía tiene... Todavía, mira, puede llegar a tener sentido incluso. ¿Vuestras órdenes son vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño? Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. ¿El lugarteniente campesino o qué? Trabajo de campo. Asesina al granjero pero sin alertar a sus desvíos. No, 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 no. Otra vez no. Otra vez no. Pero el granjero es aquel de allí, ¿no? El que va al frente. ¿Puedo matar a veces ese aquí? ¿Puedo matar a veces? Vamos a botar a este. Hola, buenas. A ver, porque son bastantes, ¿eh? Uno ahí enfrente. Otro ahí. Y estos que van dando vueltas. Estos a su vez tiran de los carros que transportan nuestras mercancías a autos. Y guardias de... De patrulla. Y también está el ganado. Las bajas y las... No es fácil esto, ¿eh? Y el ganeno para comer. Y a cambio nos suministran todo tipo de productos. Y el grano, la tauta y leche, por decir. Quería meterme aquí. No, metiste. ¿Por qué el héroe debe caer en manos? Métete. Me ha visto... Me ha visto ese, pero... Un poco gratuito. A ver, si este pasa por aquí cerca, lo puedo matar, ¿no? Si pasa por aquí cerca, lo puedo matar. Y no estaría alertando a sus servidores. No me ha dejado de asesinarlo, ¿eh? Hostia, un madre mía lo que tiene aquí como formada, ¿no? No, no, marcame, marcame. ¿A qué tienes que marcarme? ¿Está buscándome? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Hombre, y tanto que he detectado. Se han puesto los rastreadores estos a buscar justo al lado del cadáver. Claro, es que si me hubiese metido ahí en el heno, como quería hacer desde eso en principio, y lo hubiese matado desde ahí, pues habría ocultado el cadáver. Que también creo que puedes coger el cadáver, si no, y ocultarlo... Lo puedes hacer manualmente, si no me equivoco. Y se verán obligados a rendirse. Ya empezamos con los arqueros. ¿No puedo estar aquí arriba? Pues toma. Oye, como que ha detectado, tío. Tío, cuando te detecta... Y muere. Menos de un segundo después... Es que... No debería ni de contarlo como que te han detectado. Es que... Te han detectado. No. No porque está muerto. No porque ha durado. Ha durado unos segundos, digo. Pero bueno. Hola, buenas tardes. Ven para acá, anda. Ven para acá, crea. Vale, guardias por aquí, guardias por allá. Está por allí dando vueltas los guardias. Otra vez la patrulla que va a venir por aquí, ¿verdad? De aquí a esta gente es que no puedo matar a nadie. No, no, no puedo coger a uno y matarlo. O sea, va a dar cuenta el resto. Entonces tengo que hacer como antes. Tengo que hacer como antes, pero bien. Y ocultando el cadáver de aquel. Vale. Están pasando por aquí. Vale, es el momento de salir. Vale, han dejado de verme misteriosamente. Vale, han dejado de verme misteriosamente. Ya está, no pasa nada. Todos contentos. Todos felices y contentos. Todos felices y contentos. Están medio alerta, pero no van a buscarme, ¿no? No, no, no van a buscarme. Ahora bien, ¿te puedo asesinar? ¿Sí? No, 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 no me deja. No me deja. Y tenemos a este de aquí. ¿Tampoco me dejas? Ahora sí me deja. Ahora no. Ahora sí. No me ve nadie, ¿no? Vale, no me veía nadie. ¿Me puedo esconder ahí enfrente? Sí, me puedo esconder ahí enfrente. Están los dos estos de patrulla. Otros dos por ahí. Con un rastreador, cuidado. Allí hay otro oculto. ¿Y este se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No sé, está dando vueltas por aquí y por el campo. Está dando vueltas por aquí y por el campo. Lo que pasa es que antes ha pasado por aquí cerca y no me ha dado la opción de asesinarlo, ¿eh? No me ha dado la opción. A ver, ¿te puedo matar? No. Y tampoco los guardias. No puedo matarlo ni él ni a los guardias. ¿Y estos dos qué? Todos van por ahí. ¿Y estos otros? ¿Si matan de atrás igual? No sé si puedo, ¿eh? Vale, estos cuatro no tiene ningún sentido matar a nadie. Eh... No estoy viéndolo nada claro, ¿eh? Pero nada, nada, nada claro. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Salir aquí y metarlo? Eh... Pues sí. Pues sí, no sé. Pensaba que igual así te detectaban. Que el pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso, el largo sueño será dulce. Requiescat y pache. ¡GAME OVER!